Bueno, para quien no me conozcáis de antes, habéis llegado a la tarde, yo soy Adrián Polo, primero, ApoloA92 en Twitter, si queréis seguir, seguidme. Yo soy Ramiro García Salazar, tenéis ahí mi web. Y Isabela, y aquí también mi dirección de correo. Y nosotros somos los caballeros de REM y os presentamos Near Me Now. ¿Alguna vez os ha pasado que llega un fin de semana, estáis cenando con los amigos y de repente se os jode el plan? ¿De repente estáis quedando con vuestra pareja, salís de tomar algo y no sabéis realmente qué hacer? ¿Estáis con vuestro hijo que acabáis de salir del parque y de repente os surge la necesidad o las ganas de querer hacer más cosas? Pues bien, con esta aplicación pretendemos solventar todos esos problemas. Realmente, ¿qué es? Es una aplicación de notificación de eventos que están pasando ahora mismo, que son únicos y que están geoposicionados alrededor del usuario que está consultando la web. Realmente los tenemos agrupados en cuatro categorías, todos relacionados con bellas artes, temas de museos, temas relacionados con música, pues igual grupos o gente que está tocando en una nueva banda, que hacen su presentación, su nuevo disco en una discoteca. Eventos que tengan que ver con restauración, un restaurante que abre sus puertas por primera vez, saca un nuevo plato y lo quiere dar a conocer al público, contrata a un nuevo chef, y luego el resto de eventos o festejos que los agrupamos en una única categoría. Realmente nuestro principal competidor es FEVER, que lo que es realmente es una aplicación que ofrece información sobre actividades, que está localizada en ciudades concretas, por ejemplo en España solo tiene su punto de actuación en Madrid o Barcelona. Realmente nosotros lo que ofrecemos es un modelo de servicios a nivel regional. Nos estamos centrando principalmente en el modelo de España. Bueno, ya vas a hablar un poco de la estructura, de la arquitectura interior del sistema y cómo se ha montado. De acuerdo, entonces la arquitectura varía un poco de nuestros compañeros, porque no estamos utilizando una sola API, sino dos. Una para la gente que publica y otra para la gente que consume. Entonces los publicadores emplean una máquina diferente, totalmente diferente, y ellos publican la información. Después la rayita que vemos aquí, la flechita, es un proceso interno que se los lleva a los servidores internos, que hace que coja los datos que están ocurriendo actualmente y los publiquen para la API de la aplicación. Cabe decir que la aplicación se ha hecho en Swift y emplea Reactive para todo el tema del visionado y el tiempo real, por lo que es una aplicación a tiempo real. Entonces, ¿la arquitectura en qué se basa? Pues está basada en microservicios, se ha programado todo en Go, utilizando un profiling de alto rendimiento para consumir mucho más rápido las peticiones. Y es un backend basado en memoria. Esto quiere decir que no tenemos una base de datos de apoyo, pero todo es cacheado, por lo que conseguimos 250 peticiones al segundo, que se convertirán en unas 15.000 al minuto. Y aquí podemos ver la arquitectura con un benchmark. Diríamos que los tiempos de respuesta van desde 427 milisegundos a 4 segundos, que en un minuto hemos tenido 7.372 peticiones y que estamos moviendo 888 megas en un minuto. Solo eso cabe decir que están cogiendo 200 eventos del sistema, que solo es un servidor que tiene 0.25 de CPU y 750 megabytes. Nosotros creamos nuestra aplicación solo para uso de los proveedores autorizados. Podemos crear los eventos de tipo Gold y Silver con más visibilidad y con posibilidad de los envios notificaciones push. Queremos introducir un chat que nos proporciona la comunicación entre los proveedores y los usuarios. Los usuarios pueden enviar un feedback a los proveedores y los proveedores pueden informar a los usuarios sobre algunos cambios de los eventos o algunas otras informaciones. Sobre nuestros planes, sobre nuestra aplicación, nuestro futuro, queremos crear una aplicación para Android. Actualmente tenemos aplicación para iOS. Internacionalización. La aplicación está creada en inglés. Queremos introducir nuevos idiomas. También introducir los filtros para añadir la posibilidad de la búsqueda más avanzada de los eventos. Y también queremos introducir en el futuro la posibilidad de monetizar de los eventos. Bueno, ahora vamos a hacer una demo. Vamos a hacer... O sea, Ramiro será un proveedor oficial de la aplicación. ¿De acuerdo? Voy a coger el iPhone. Esta ya es la aplicación real. Con efectos de demo. ¿De acuerdo? Si no vais a ver todos mi contraseña. No, funciona la huella. ¿De acuerdo? Aquí abajo podéis ver Nir Minao, la aplicación tan colorida. Cuando abrimos la aplicación, inicialmente carga el mapa y automáticamente publica la posición. A partir de este proceso empezamos a hacer peticiones al servidor. Actualmente Ramiro ya le ha dado clic. Ya se supone que tienen que cargar todos los eventos. Exactamente, si ampliamos, podemos ver que tenemos eventos cargados. Si le damos a un evento, podemos coger información. Como podemos ver, la imagen del evento, el tipo de evento que se trata, el nombre y la descripción. Dejamos el precio y podemos dismir o write. Que el write sería llévame. Pues me va a llevar a este evento. Entonces automáticamente, cogiendo mi posición, nos llevaría al siguiente evento. Entonces, ¿qué pasa? Pues mírate, justamente cuando estamos a mitad de camino decidimos, ostras, es que resulta que este evento me interesa más. ¿De acuerdo? Por lo que nosotros decimos, ostras, ese evento no vale nada. Vamos a este. Le damos a write y automáticamente, él gestiona la posición. Si no, aquí está. La gestiona la posición desde donde estemos. ¿De acuerdo? Ahora, Ramiro, ejecutará una prueba de rendimiento. Tenemos un proveedor muy loco y va a colgar 200 eventos a la vez. ¿De acuerdo? Es una razón de la... La razón de por qué hacemos esto es porque hemos programado tanto el backend como el frontend tolerante a muchísima información. Como podemos ver, actualmente tenemos más de 200 pins activos en el mapa, geolocalizados, y que automáticamente se hacen grandes y pequeños cuando bajamos. Si damos un clic, podremos cargar este. Este es un evento autogenerado, como se llama Natalia. Entonces podemos decir write y automáticamente él calculará la distancia del mapa. Y esta es la demo. Muchas gracias por escucharnos. Gracias.